Póngase las botas y disfrute de la décima primera Feria Internacional Agrícola Ecuestre Ganadera de Miami. Habrá música en vivo, juegos en la zona de diversión para niños, camiones de comida, flores y plantas exóticas y los bellos caballos andaluces y de paso fino. Y no se pierda el espectáculo Tiempos Medievales con duelos entre jinetes. Todo esto y más tendrá lugar del 13 al 15 de abril en Tropical Park. Más información en MiamiCattleShow.org. ¡Gracias!